del Partido Revolucionario Democrático y justamente quiero darle la bienvenida obviamente aquí a Noticias 180 Minutos, comentarle que nos acompañan en el panel los licenciados César Ruilova y la licenciada Mariela Ledesma. Pero quiero iniciar para darle paso a esta entrevista, don Pedro, leyendo un comunicado que por medio de redes sociales, específicamente en la plataforma de Twitter, el PRD, publicó este 24 de septiembre. Dice de esta manera, en el día de hoy, durante la reunión ordinaria del Comité Ejecutivo Nacional se acordó convocar a todas las estructuras del partido para iniciar el proceso de renovación con la elección de un CEN transitorio en septiembre de 2025. Este comité será responsable de organizar todos los procesos electorales rumbo al Congreso Ordinario de 2027. Con esta decisión, el Comité Ejecutivo Nacional adelanta la renovación del partido un año antes de lo que establece el estatuto. Justamente, es esto lo que estaban esperando los miembros del PRD. ¿Qué me cuenta al respecto? Buenos días. Sí, buenos días y saludos a los panelistas. A César, a Mariela. Mire, no, lo que ha ocurrido con esta comunicación del Comité Ejecutivo Nacional del partido es que se está tirando por tierra lo que se había venido planteando desde la última reunión del Consejo Directivo Nacional en el sentido de establecer una hoja de ruta que permitiera la celebración de un Congreso Ordinario para lo cual habría que reformar el estatuto en el mes de noviembre del 25, en la última reunión del mes de agosto del Consejo Directivo Nacional del partido, lo que se explicó y esto fue comunicado a través de diversos participantes de esa reunión es que se convocaría a un directorio nacional para hacer la convocatoria a un Congreso adelantado, anticipado conllevando la reforma al estatuto de modo que en el mes de noviembre del 25 se hiciese el Congreso Ordinario. Lo que ellos están haciendo ahora es tirar por tierra esa propuesta el clamor que existe en las bases del partido de que hay una renovación integral de todos los liderazgos para convocar a un Congreso, como ellos mismos lo dicen ordinario, en mayo del año 2027 ellos no están pretendiendo adelantar los tiempos se habla de una dirección, de un centro transitorio eso es un concepto que no existe en el estatuto del partido lo que ha existido y la figura que se ha utilizado en diversas ocasiones ocurrió después de la invasión en el año 91 ocurrió también después que perdimos las elecciones con Ricardo Martinelli en el año 2009 y ocurrió parcialmente cuando perdimos con Juan Carlos Navarro en las elecciones del 2014 es que en un gesto de desprendimiento los miembros del Comité Ejecutivo Nacional luego de la derrota renuncian, como ocurre con cualquier organización para permitir una renovación anticipada de liderazgos a través del directorio nacional eso ya ocurrió en el año 2009, por ejemplo y el directorio nacional del partido eligió un CEN que convocó a un Congreso extraordinario en febrero del 2011 para permitir adelantar los tiempos de la renovación y hacer el Congreso del 2012 porque tocaba hacer el Congreso en el año 2013 pero ellos ahora lo que están pretendiendo es llevarse el Congreso ordinario hasta mayo del 2027 teniendo ellos y así lo pretenden control del directorio nacional ellos pondrían en este CEN transitorio las figuras que les corresponden aquellas que hayan en los cargos que hayan renunciado hasta ahora solo el diputado Cripiano Adame y la ex ministra Doris Zapata renunciaron a sus cargos habría que ver que otros miembros del Comité Ejecutivo Nacional estarían dispuestos a renunciar para elegir un CEN transitorio se ha planteado la posibilidad de que Benicio Robinson renuncie para tratar de tomar oxígeno pretendiendo colocar a la presidenta del Frente Femenino Arely González como presidenta del partido en este directorio en el mes de en el mes de septiembre en el próximo año pero lo que está planteando el CEN del partido es que ellos se quedan por lo menos un año más y aquellos que renuncien pudieran ser reemplazados en septiembre del 25 para hacer un Congreso tres años después de la derrota del 24 y a dos años de las elecciones del 29 es decir casi sin tiempo para poder reestructurarnos y prepararnos para la contienda del año 2029 es decir con esta decisión que el Comité Ejecutivo Nacional del partido está planteando están prácticamente enterrando las posibilidades de que el PRD se levante con tiempo suficiente para reorganizarse y tener una presentación digna en las elecciones del año 2029 entonces en esta circunstancia lo que corresponde lo que correspondería que también lo permite el estatuto es que los miembros del directorio nacional no esperen hasta septiembre del 2025 esta convocatoria que pretende hacer el Comité Ejecutivo Nacional sino que en virtud de lo que establece el propio estatuto el 30% de los miembros del directorio nacional se autoconvoquen autoconvoquen a un Congreso a un directorio nacional para poder convocar un Congreso extraordinario reformar el estatuto y adelantar los tiempos de la reorganización como se había planteado originalmente a más tardar a finales del año 2025 César Pedro buenos días te saluda César Ruilova una pregunta y un comentario en la pregunta ¿quién o quiénes están pensando hoy en el PRD? pensar es mandando ejecutando ¿quién está haciendo eso hoy? y lo otro es estoy notando este es el comentario que estos análisis y debates del partido se dan a propósito del resultado de las elecciones pero no han pensado en que el partido se ha divorciado de la sociedad y el resultado es las elecciones pero el divorcio la desconexión esta forma de desvincularse de la realidad social es la que tiene y genera estos resultados y no necesariamente voy a mirar cómo voy a generar esta renovación para el proceso electoral cómo me conecto con mi sociedad cómo genero desde mi proyecto político esa conexión que no tiene nada a ver con una elección ni con tiempos electorales no sé qué te parece esto Pedro no, tú tienes toda la razón César es como lo estás planteando el resultado de las elecciones del 24 dejó en evidencia la desconexión de los principales partidos políticos del país la derrota de mayo pasado no fue sólo una derrota del PRD fue una derrota de los tres grandes partidos de este país me refiero a los tres que habían gobernado hasta ahora el PRD estaba en el gobierno el partido panameñista y el partido cambio democrático los tres grandes partidos ahora lo que tenemos es una un escenario en el que esa clase política que no solamente está circunscrita a esa dirección fracasada del PRD de las últimas elecciones sino también a estos otros partidos pues que los partidos políticos se han agrupado lo ves en la asamblea nacional como si el enfrentamiento de ahora en adelante debiera ser entre la sociedad civil los independientes y los partidos políticos algo que es totalmente absurdo cualquier partido político que quiera tener futuro que quiera tener éxito en su propuesta para la sociedad panameña tiene que conectarse con sus aspiraciones nosotros vimos lo que ocurrió en julio del año 22 lo que ocurrió el año pasado durante los meses de octubre y noviembre demostró una desconexión total del liderazgo político del país con los actores sociales y el resultado de las elecciones del año 24 va en esa dirección muchos pensaron que aquello que ocurrió en julio del 22 y octubre noviembre del 23 iba a quedar atrás con la campaña política pero lo que vimos fue todo lo contrario la gente despertó la sociedad despertó se mantuvo despierta y votó en consecuencia en las elecciones y por eso es que ahora tiene tantos independientes diputados independientes en la asamblea nacional si los partidos políticos no pueden hacer una lectura correcta de lo que está ocurriendo en la sociedad entonces están condenados a fracasar y es lo que le puede ocurrir al PRD si desde el PRD nos surge un movimiento que ante esta actitud intransigente antihistórica con falta de desprendimiento con un gran egoísmo de la dirección del partido no nos activamos para acudir a las herramientas y los mecanismos que tiene el partido por ejemplo convocar a un directorio extraordinario por parte de los propios miembros del directorio y estarían obligados a hacerlo en un término máximo de 30 días con una agenda que establezca una hoja de ruta para la reorganización del partido de forma integral si eso no ocurre entonces todavía quedaría una alternativa todavía un poquito más complicada que requeriría un poco más esfuerzo que sería la convocatoria de los propios delegados al congreso 1260 delegados tendrían que por lo menos firmar un memorial para convocarse a un congreso extraordinario que pueda reformar el estatuto y adelantar los tiempos de la reorganización como lo hicimos en el mes de febrero del año 2011 para poder hacer el congreso que adelantamos hacia el 2012 en aquella ocasión todas estas cosas pueden ocurrir pero para eso tiene que haber un liderazgo que lo proponga y creo que es lo que puede ocurrir en el PRD porque sé que hay mucho malestar con esta decisión o sea pareciera que no ocurrió nada que tenemos una dirección política exitosa y que pretenden mantenerse en sus cargos durante todo este tiempo además tenemos si te das cuenta el PRD no tiene interlocutores válidos al menos no en la dirección del partido han tenido que activar a dirigentes históricos del partido como Michel Doens o Valvín Herrera para que den la cara porque es que este Comité Ejecutivo Nacional no tiene rostro para darsele a la sociedad panameña ni al partido sobre qué tema van a opinar en el tema de la seguridad social fíjate lo que acaba de ocurrir el PRD hace una conferencia de prensa donde no había un solo miembro del Comité Ejecutivo Nacional del partido el principal vocero fue Michel Doens habla de que cualquier reforma a la ley orgánica del seguro social no puede establecer cambios en los parámetros para el cálculo de las pensiones como una línea política del partido y al día siguiente los diputados de la bancada votan a favor de Dino Mon que es el que está proponiendo los ajustes en los parámetros para el cálculo de las pensiones entonces hay una contradicción entre lo que se dice y lo que se hace Mariela, adelante a ver Pedro pensé que era que no me estaba yendo Pedro, ¿qué tal? ¿cómo estás? Buen día hola, hola, María fíjate lo primero que observo es que para todo lo que estás hablando se necesita la gente del PRD ¿cuántos votos necesitas para poder lograr eso que estás proponiendo? ¿cuántos votos actuales? y la segunda pregunta es ¿quién lideraría ese movimiento? ¿lo liderarías tú? esas son las dos preguntas concretas y un poquito decirte que mi percepción mi opinión personal es que los demás partidos tuvieron una derrota el PRD tuvo una debate y a mí me parece impresionante y creo que a ver Pedro te he visto liderar muchas cosas dentro del PRD intentar liderarlas y he visto como el poder y la planadora de Benicio y de ese CEN te han aplastado y cómo has tenido que desistir o cómo no has podido triunfar entonces me preocupa un poco porque al final yo sé que hay gente en el PRD que quiere hacer cosas y entre ellos estás tú pero necesitas el respaldo de los PRD no lo has tenido antes ¿qué te hace pensar? no es suficiente Pedro no digo que no no en general ¿qué te hace pensar que en esta vuelta lo podrían lograr? ¿has conversado con otras huestes con otras personas dentro del PRD? hay un ánimo dentro del partido y de la gente pero no de comentar porque todos tomamos café y comentar sino de accionar para hacer lo que tú estás proponiendo y buscar que lo antes posible pudiera cambiarse el CEN y que el PRD pudiera comenzar o reiniciar su no comenzar su su renacimiento frente a lo que les acaba de pasar políticamente por ahí va la cosa Pedro y bueno mira en estas cosas hay altas y hay bajas nosotros hace algunos años generamos un movimiento que logró alcanzar el liderazgo del partido reorganizarlo para poder ganar después de 10 años en oposición el gran tema es que nunca pudimos medir el daño que le hacíamos al partido y al país con la inmersión de este liderazgo que encabezó Laurentino Cortizo con su equipo porque al final ellos en lugar de aliarse al sector del partido que pretendía cambios paradigmáticos y estructurales para llevar al PRD a lo que debe ser como proyecto político y salieron entonces con esta corriente que lideriza Benicio Robinson él se vio beneficiado del respaldo del gobierno pasado no es una circunstancia actual ahora ellos como dirección política luego de haberse degradado como dirección política hacer el comando de campaña de nuestro candidato presidencial que tuvo la peor presentación del PRD en su historia ahora se están degradando hacer el partido bisagra el que le da la mayoría al gobierno actual en la asamblea nacional además con un discurso contrario a las aspiraciones de la sociedad tratando de mantener el estado de cosas que fue derrotado sin duda en las elecciones del año de este año del 24 entonces en el PRD hay un clamor sin duda para que podamos tener un recambio en el liderazgo del partido y poder entrar en una nueva etapa nosotros hemos pasado por momentos difíciles recorremos después de la invasión con toda aquella propaganda y toda campaña que hubo previa a la invasión después de la invasión el PRD se pudo levantar ganar las elecciones del 94 porque hubo un recambio en el liderazgo nadie nadie cuestionó ese recambio en el liderazgo que le dio esperanza no solo al partido sino al país en el año 94 ahora pudiéramos hacer algo similar luego de esta como tú lo has dicho esta debacle que hemos tenido en las elecciones del 24 pero para eso tiene que haber un recambio en el liderazgo y eso debe entenderlo tanto el directorio nacional del partido y si no lo entiende el directorio nacional del partido entonces es el propio congreso entonces quienes tendrían que hacerlo Mariela 93 miembros el 30% 93 miembros de 310 del directorio nacional pueden hacer la convocatoria a este directorio extraordinario que convocar a un congreso extraordinario los tienes tienes los 93 miembros mira hace algunos meses hace algunos meses ya se contaban con más de 50 firmas se hizo un esfuerzo ellos sintieron la presión ganaron tiempo diciendo que se iba a convocar a un congreso ordinario para el próximo año que en marzo del próximo año iba a haber un directorio para convocar a ese congreso en el mes de noviembre del año 25 y ahora se han salido con esto yo creo que con el malestar que se está generando no va a ser fácil perdón difícil conseguir esa firma ahora ellos apuestan a que como ellos tienen el control de ese directorio que su gran mayoría fueron funcionarios de jerarquía o gente muy cercana a los actuales dirigentes del partido ellos pueden controlar el resultado en el pasado no ha ocurrido eso Mariela en aquel directorio que tuvimos por ejemplo en octubre del 2009 después que perdimos con Ricardo Martinelli una cosa era lo que pensaba la dirección del partido y otra cosa fue el resultado los miembros del directorio nacional tienen su propio criterio y su propia independencia el tema es que se convoque al directorio y ellos pretenden hacerlo pasando por encima de lo que establece el estatuto para el próximo año dentro de un año es decir que nosotros sigamos perdiendo el tiempo con una dirección que no tiene orientación eso que decía César que preguntaba hace un rato ¿quién está pensando en el PRD? vaya usted a saber si no tenemos dirección política no tenemos vocería pregunta dónde está el secretario general del partido Rubén de León que es el vocero oficial opinando sobre cualquier tema además con qué autoridad luego del fracaso que sufrimos en las últimas elecciones con qué autoridad hablar sobre los grandes temas nacionales y cómo resolver los grandes problemas con gente que está totalmente descalificada entonces por eso es que necesitamos que se haga la convocatoria esta a un directorio nacional y que este directorio nacional convoque a un congreso extraordinario para reformar el estatuto y que no tengamos que esperar hasta el año 27 para un congreso y vernos las caras en un congreso ordinario para definir un nuevo liderazgo cuando ya estemos en las puertas de la elección del 29 y bueno está por verse eso Mariela yo estoy planteando esta salida esta posibilidad y habría que ver qué tanto entusiasmo se genera dentro del partido para poder emplazarlos a ellos porque una vez que el directorio nacional se autoconvoque ellos no van a poder hacer otra cosa que ir a ese directorio nacional y es el directorio nacional el que tendría la posibilidad de convocar a ese congreso extraordinario y si teniendo ellos el control porque tienen nombramientos en la asamblea o porque alguna prebenda o algún beneficio que puedan darle a los miembros del directorio no se consigue el resultado en ese directorio entonces todavía queda la alternativa que establece el estatuto de que los miembros del congreso que autoconvoquen también con el 30% de las firmas de los delegados al congreso y eso está por ver quienes lo pudieran liderizar Mariela bueno hay una este es un partido que tiene una gran cantidad de dirigentes con capacidad y con cualidades para hacerlo César yo creo que el PRD bueno yo no sé si tiene pero tenía mucha gente buena y no sé si tiene porque lo que pasó durante todo este quinquenio que acaba de transcurrir no pasó solamente por Benicio y por el CEN pasó porque la gente del PRD miró para otro lado y permitió que el gobierno se diera como se dio la nefasta dirección que se hizo la ausencia de Nito en todo acto la ilusoria candidatura de Carrizo los abusos los manejos o sea todo esto pasó bajo la mirada bajo la crítica de los que no son PRD pero bajo la mirada de los PRD que no vi nunca a uno que valiera la pena lo que fuera un destacado levantar la mano acusar reclamar y decirle a Nito lo que tenía que decirle igual partido entonces por eso te lo digo tú sabes que nos conocemos hace mil años conozco el trabajo que tú has venido haciendo pero te digo amigo querido ¿cómo lo vas a lograr si la propia gente del PRD no ha sido capaz de levantar la voz para hacer crítica? yo de todo mi corazón Pedro Miguel te deseo lo mejor pero no sé no lo veo venir todavía querido sí Pedro pensando a futuro porque el análisis coyuntural tiene que ver con la gobernanza de un partido político lo que llamamos pues la democracia procedimental ¿no? cómo dentro de la estructura del partido nacen nuevos liderazgos permanecen las élites que están muy bien pero porque este análisis a futuro nos puede ayudar a contextualizar la gran crisis de los partidos políticos del país y en Latinoamérica y en el mundo ya ahora hay en el en el en el ideario nacional la posibilidad de identificar un proyecto colectivo lo tenemos la sociedad panameña está fraguando algún proyecto colectivo las estructuras políticas están ayudando a ese proyecto político cuando hablo de las estructuras políticas también hablo de los independientes una visión de país estamos hacia allá ¿qué identificas tú como proyecto colectivo nacional y y cómo engarzar estas estructuras porque requerimos de los líderes políticos y sociales del país para ese proyecto colectivo no hay otra forma de hacerlo que con este sistema que tenemos y un llamado porque ningún partido político es sólo el parlamento sus diputados no podemos pretender que lo que ocurra con los diputados de un partido político es el universo de la política o el universo de lo que representa un partido político no pudiese ser todos los entramos allí ¿qué más hay? te lo dejo como observación a futuro porque bueno como PRD bueno tuvo un proyecto político con Torrijos en la década del 90 en la coyuntura social ahora ¿cuál se supone que es ese proyecto o esa idea política de ese partido o de los que cualquiera que tú identifiques como de centro como de derecha como de izquierda ¿hacia dónde vamos Pedro? mira en el PRD hicimos un esfuerzo entre el año 2016 y el año 2018 para generar una visión que intentamos compartir con el resto de la sociedad la denominamos bueno medios de comunicación actores sociales sindicatos el sector empresarial el sector laboral nos reunimos hicimos alrededor de 16 18 reuniones en aquella ocasión previo a la campaña electoral del 19 cuando laurentino cortizo gana las elecciones primarias del 18 se compromete a asumir la visión 2050 que el PRD le proponía a la sociedad hay un proyecto político vigente del torrigismo en el siglo 21 pero lamentablemente fue desechada esta propuesta y nuestras contradicciones con el gobierno de laurentino cortizo fueron precisamente en esa dirección en la dirección de que le propusimos a la sociedad panameña algo y en la realidad cuando llegamos al gobierno representamos más de lo mismo es decir la continuidad de un sistema corrupto la continuidad de un sistema que le ha expoliado sus riquezas al pueblo panameño para entregársela principalmente al capital transnacional y lo que planteábamos era precisamente que hiciéramos una revisión de esa situación para poder presentarle al país y avanzar hacia esas grandes metas por ejemplo hoy tenemos la gran discusión sobre el tema del seguro social se requiere de un liderazgo conciliador que genere consenso para encontrar una salida a esta crisis que es inminente en el sistema de pensiones ¿cómo hacerlo? tirándole toda la carga a la sociedad como lo pretende el sector empresarial o lo han planteado los técnicos de la OIT o vamos a escuchar a las organizaciones sociales a esos grupos que estuvieron en la calle en julio del 22 o en octubre o noviembre del 23 para poder hacer justicia ¿cómo? el que el Estado le dé la cara ¿cómo? haciendo los ajustes estructurales que correspondan el PRD tiene esa visión pero lamentablemente fue lanzada al cesto de la basura por la pasada administración el nuevo liderazgo del partido pudiera retomarle y planteárselo a la sociedad panameña y el actual gobierno pudiera tener éxito si entiende y sabe leer qué es lo que está ocurriendo en la sociedad ¿por qué se dieron estos levantamientos en el 22 y en el 23 en Panamá? ese malestar que existe puede ser resuelto si se generan estos consensos pero para ello la clase política debe entender que debe ponerse en sintonía con las aspiraciones de la sociedad que debe haber un gobierno no solamente honesto y transparente sino que sea capaz de hacer cambios o generar cambios estructurales paradigmáticos le entregamos el control de nuestra riqueza nacional más allá del canal de Panamá que no ha ocurrido porque la constitución gracias a Dios lo protege pero le entregamos telecomunicaciones energía puertos ferrocarril y ahora hasta nuestros recursos minerales al capital transnacional y quienes más se benefician del crecimiento económico del país no son precisamente los panameños y tenemos un estado ahora hiperendeudado y maniatado para hacerle frente a este gran problema si no tocamos esos temas en esa mesa de diálogo del seguro social entonces ¿cómo vamos a poder resolver el problema sin que esa carga la lleve a cuestas la sociedad sobre todo los sectores más desfavorecidos? es cierto que todos tenemos que hacer un sacrificio es cierto que todos tenemos que meter el hombro para salvar la seguridad social en Panamá pero el estado debe jugar su rol el estado no puede darle la espalda sobre todo después de tres gobiernos como el de Ricardo Martinelli Juan Carlos Varela y laurentino Cortizo que le dieron la espalda al problema ahora con este gobierno tendríamos la oportunidad si se escucha la voz de las organizaciones sociales de esos que están sentados en la mesa haciendo propuestas que no son descabelladas es evidente que lo que se pretende es hacerle simplemente cambios los parámetros para disminuir el cálculo de las pensiones para aumentar el sacrificio de la sociedad pero es poco lo que se plantea desde el estado porque tenemos en efecto un estado maniatado ¿qué vamos a hacer por ejemplo por la enorme evasión fiscal que suma varios miles de millones de dólares todos los años ¿cómo vamos a hacer para resolver ese problema? para eso la clase empresarial también tiene que poner de su parte y no solo la evasión fiscal sino también la evasión al pago de las cuotas patronales y obreras al sistema de pensiones o sea todos tenemos que tener responsabilidad y eso es solo por plantearte el tema del seguro social pero igual pudiéramos ver todo el tema de los servicios básicos que hoy representan un gran beneficio económico para las transnacionales pero sufrimiento para el pueblo panameño contrario a lo que se planteó cuando se reestructuró la economía durante el gobierno de Pérez Valladares que se decía que íbamos a tener energía más barata que íbamos a tener mejores servicios públicos lamentablemente eso no es lo que ha ocurrido y ahora el pueblo panameño sufre los embates de esa piratería empresarial transnacional a la que el estado no tiene capacidad de ponerle coto que va a hacer este gobierno se van a generar las iniciativas para reestructurar el marco regulatorio de estos importantes sectores del país para que el estado pueda asumir nuevamente parcialmente control al menos de estas actividades económicas que generan recursos y que pudieran también servir para los aportes para resolver el tema de la seguridad social por ejemplo todo esto está planteado en la visión 2050 del PRD pero para ello para impulsarlo primero debe llegarse al gobierno y en segundo lugar estar dispuesto a hacerlo nosotros llegamos al gobierno en el año 2019 pero lamentablemente tuvimos un liderazgo que no estaba comprometido con esa visión entonces ahora existe esa posibilidad la crisis que tuvimos en el 22 y la del 23 yo creo que despertaron a la sociedad panameña y si el gobierno y si el gobierno actual tuviese la intención de caminar en esa dirección sería algo bueno para el país pero eso se va a demostrar con los resultados de estos diálogos que se están desarrollando a ver a dónde termina si realmente se va a escuchar a la sociedad para poder hacer los cambios que Panamá requiere muchísimas gracias don Pedro Miguel González por acompañarnos para hablar un poco de la realidad nacional y también de ese proceso de renovación que se propone o que se publica justamente hace algunos días por parte de la dirigencia del Partido Revolucionario Democrático gracias por ese tiempo por acompañarnos esta mañana ¿no?